Antes de casarse, Íñigo Onieva contempló festejar su despedida de soltero en tres lugares distintos. La primera fue en Budapest, la segunda, en Menorca y la tercera, entre Italia y Croacia. Aquí te contamos detalles de la última que tuvo y con quién estuvo. Acompañado de sus amigos, el empresario realizó una escapada que arrancaba desde Venecia y terminaba en la ciudad costera de Pula, en la península Istria de Croacia. El trayecto pudo conocerse gracias a algunas de las postales que subió Íñigo a sus redes sociales. Según la publicación de revista Semana, Venecia ha sido la primera parada de un inolvidable y divertido fin de semana. El grupo de amigo posiblemente haya navegado por el Adriático para llegar a su segundo destino, Pula, Croacia. Añade que ambas ciudades están a dos horas y media en ferry. Una preciosa localidad famosa por su puerto y por sus ruinas romanas. Y es que además de visitar los rincones más turísticos de Pula, también han tenido tiempo de relajarse durante una jornada de playa en la que no ha faltado una travesía en moto acuática. De esta manera, la pareja ya disfrutó de todos los planes que tenían planeados para despedir la soltería. Ahora, enfocados en la fecha más anhelada e importante, tanto la marquesa como el diseñador se encuentran centrados en ultimar los detalles para el evento que se celebrará a las 19 horas en la Capilla del Rincón, ante alrededor de 400 invitados.